Música Coca, a la derecha Eso es lata, eso es sopita ¿Esto es coca? No, sopita ¿Sopita? Si Eso es lata, coca ¿La lata es coca? Si ¿Cuánto es? Va para la izquierda, saiga Ahí va ¿Aquí? Ahí Dame un poquito más 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 arriba 10 pesos Agas a mandado, pues ya no tengo carne Fíjate por favor, acá si hay 10 pesos Tiflonexos Tiflonexos siempre es aprovechando la fortaleza del trabajo en red de lo que la tecnología le aporta a la persona con discapacidad visual podar lograr la plena inclusión de estas personas ¿Vale? ¿Vale? Yo tengo siete años y estoy estudiando la carrera de abogacía en la UBA. Acá en la facultad es como complicado, desde bajar el colectivo hasta también para acá porque no hay ningún punto de referencia que te ayude, que me ayude a guiarme. No hay una pared que sirva como referencia. Por eso yo siempre pido ayuda cuando hago el colectivo para ir a la facultad. Porque me cuesta, me cuesta manejarme solo ahí. Y acá adentro también, sé como ya sobre el baño también, pero al ver mucha gente también es como complicado. Pero siempre hay ayudas, la verdad que sí. Eso es lo bueno que tiene por lo menos Argentina y que alguien siempre ayuda. Por ahí puede estar muy apurada la gente, pero siempre se recibe ayuda y está bueno. En el 2010 fue un encuentro de estudiantes con discapacidad visual de un programa de inclusión educativa que es un barra en mate. A partir de ese momento empecé a participar más en lo que es la parte de empoderamiento de los estudiantes con discapacidad visual. Como experiencia también me sirvió mucho para concientizar la agenda también. Creo que hay que hacer un cambio de mentalidad de la gente, sea desde el derecho, sea desde la comunicación, desde muchos lugares. Hay mucho prejuicio sobre la discapacidad, mucha falta de información también. Y creo que me gusta eso, sumarles en ese lugar también. Hoy la Biblioteca de Tifrolibros es una de las bibliotecas más grandes a nivel mundial de libros para personas con discapacidad visual. Estamos llegando ya a los 50.000 títulos que están disponibles en forma gratuita para los usuarios, la mayoría de habla española, de todo el mundo. Nosotros tenemos usuarios en 48 países de los 5 continentes. Y sobre todo tiene un potencial muy grande porque se están incorporando más de 3.000 nuevos libros por año porque la biblioteca se construye no solo con los libros que nosotros digitalizamos aquí en Buenos Aires o los que aportan editoriales que nos facilitan el archivo digital, sino que también con los libros que los mismos usuarios digitalizan, que otras instituciones digitalizan. Entonces, hoy Tifrolibros, más allá de la biblioteca, también es una gran red de gente que intercambia experiencias, que ponen como un recursos. Y eso es lo que hace que, aún siendo una ONG chiquita, con pocos recursos, con poca gente y a pulmón, hoy seamos una de las bibliotecas referentes a nivel mundial, pasa que nosotros mismos no nos imaginamos y tampoco nos creemos muchas veces. Esta enfermedad fruncó mi actividad laboral en el momento. Yo estaba trabajando con un sanatorio como odontólogo y hizo que, bueno, no pudiera seguir con mi actividad profesional, con mi actividad laboral. Y se cayó toda la esperanza de poder seguir trabajando como lo venía haciendo porque la falta de visión para mi trabajo era la indispensable y entonces se sobrevino un colapso en todo familiar y personal que hizo que tuviera que rever toda la... cómo iba a continuar mi vida. Por eso es que me indicaron que lo más recomendable era que vaya a una escuela, una escuela para ciegos, donde iba a empezar a aprender a manejarme nuevamente con cierta independencia, ya que a través de la pérdida de la vista me hizo que lo primero que perdí era fuera esto, la independencia, ¿no? No poder volver a leer o escribir o movilizarme habitualmente como lo podía hacer, hacía como lo hacía antes. Bueno, Juanjo es un caso típico de muchos casos que suceden algo similar. Una persona adulta que pierde la vista por una enfermedad, por una situación de un virus y demás. Y claro, cuando alguien adulto que ya tiene su vida armada, en este caso es el esodontólogo, pierde la vista, piensa que todo se terminó y se queda muchas veces, mucho tiempo, vendido dentro de su casa. Y él accedió a la biblioteca de Tifrelibros, se enteró de la biblioteca, se enteró que podía adaptar una computadora y nos llamó para que le fuéramos a adaptar la computadora y vaya sorpresa cuando quien llegó era una persona ciega. Y eso le sirvió un montón para ver que teniendo una discapacidad visual se podía hacer un montón de cosas. Y le picó el bichito y empezó a salir, a ir a una escuela, a empezar a aprender a usar el bastón. Hoy está del otro lado el mostrador porque vino una vez de visita con la escuela y nosotros necesitábamos a alguien que trabajara en dar soporte técnico, información y él venía haciéndolo muchas veces por mail. Le dijimos, vení a trabajar y él todavía no salía solo, pero el impulso de venir a trabajar también le sirvió y pasa con muchísimas personas adultas esto. Estamos acá en un local donde al final tuve que pedir asistencia de la persona que me está acompañando para que me diera la carta, ya que la moza muy atenta vino, le tocó la carta y la dejó arriba y no está adaptada a esa carta. Es una carta que está en texto, en tinta, por supuesto lo que podemos ver. Si bien hay una disposición en la ciudad de Buenos Aires que todos los locales tienen que tener una carta escrita en Brighton para que la persona ciega o con problemas visuales pueda tener la misma igualdad de elección a la hora, si está solo comiendo o para que alguien no le lea la carta como pasó ahora. El problema está que si bien la referencia de tener una carta en Brighton está muy bien, la disposición está muy buena para que se respete, no todas las personas ciegas se ven en Brighton. Entonces ahí está la disyuntiva como una persona sola, ciega o con problemas visuales tiene este problema. Muchas veces se apela a la solidaridad de la persona que te atiende, lo que tiene que leer, el menú o recomendar lo que querés tomar o comer. También los precios, porque a veces uno tiene que saber qué es lo que está comiendo y cuánto va a gastar. Entonces saber que está dentro del presupuesto lo que está comiendo. El tema del acceso a la tecnología es fundamental para una persona con discapacidad visual, porque la tecnología no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que ayuda o que apoya en todos los ámbitos. Desde poder acceder a un libro, porque con la tecnología digital es mucho más fácil, tener un libro en papel, hacerlo accesible o conseguirlo accesible en un formato digital, convertirlo a audio o a braille o a texto de leer en una computadora o en un celular, según la necesidad de cada uno. La biblioteca para ciegos no es habitual, que no tiene los libros escritos en braille, sino están digitalizados en una computadora y a través de software especiales, de programas especiales, una persona ciega puede volver a la lectura, a la lectura a través del ordenador, a la lectura a través de un programa especial. Y ni hablar de otras tecnologías que cada vez también se van desarrollando más, dentro, por ejemplo, de la tecnología móvil, lo que es el acceder al uso de un GPS que me permite ir en un viaje sabiendo siempre dónde estoy, sabiendo dónde me tengo que bajar, o estar en un lugar y poder buscar los lugares para comer alrededor, o buscar un montón de información que hace a la autonomía, al poder manejarse en igualdad de condiciones con todo lo demás. Por ejemplo, Agustina es una estudiante que usa hoy nuestros libros accesibles para la secundaria, que también los usa la escuela especial donde ella va, y también buscamos mucho que los jóvenes empiecen a usar las herramientas, empiecen a conocer y se sumen a ser parte de solucionar sus problemas. No, 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 no. Nos vemos. Terminaba a las 4, Brailo Computación, y se volvía con la maestra de Orientación y Movilidad. Caminando iban a U, hasta la estación de Merlo, y cruzaban para tomar el colectivo, se bajaban a 10 cuadras de casa que está la parada, y venían caminando hasta casa. Entonces aprendían el recorrido para que después, el día de mañana, lo puedas hacer sola. Cuando uno se entera que tiene que manejarse de otra manera, entrás en pánico primero y no sabés a dónde ir, a quién pedirle ayuda, y en la Escuela Especial enseguida nos dieron el contacto de Tiflo, un montón de amigos también. ¿Te acuerdas a vos que todos llamaban diciendo, fijate que hay una biblioteca digital? Yo Tiflo Libros los uso para bajar los libros que me piden en la escuela que tengo que leer, los busco y los mando al mail y los bajo. Escribías todavía de memoria, ¿se acordás? En las hojas oficio, que te probaban los renglones, que apenas veías el renglón, entonces escribías todo de memoria. Y llegar a casa, toma esto lo que pasó hoy en la secundaria, en todas las 5 o 6 horas de escuela. Martín y yo empezaron a tipear biología, la lección, lo que fuera, para que Agustina lo pueda tener en un archivo Word en la cómica. Comer al principio era horrible, porque yo no tenía comida, era como, como, como. Pero después me acostumbré. Y por ejemplo, estudiar eso lo hago sola, con el lector. Y tipo, no te voy a estar pidiendo que o me pase un libro, o que pelee a lo que tengo que estudiar. Arrancó durmiendo la fiesta de agua. Porque eso es más cojita. Y después... Me compré con mi plata por Mickey. Me compré con mi mamá. ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? Eh, mamá, no. No tengo haciendo nada. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.